... Señoras, señores, buenas noches y gracias por elegir un día más la televisión de Tarifa para informarse. Comenzamos aquí con nuestro noticiero de hoy, 9 de noviembre, y lo iniciamos como cada día ofreciéndoles un breve aperitivo de los que son los temas destacados de la jornada. Comenzamos aquí, Tarifa Noticias. La Oficina de Turismo, en colaboración con empresas del sector, presenta un calendario de actividades que van desde la escalada o las rutas de senderismo, pasando por la iniciación en deportes acuáticos. El programa de actividades incluye bonos especiales para incentivar al turista. La Policía Local viene desarrollando una campaña preventiva sobre el consumo de drogas dirigida en exclusiva a la población escolar. En los centros de secundaria se pone el acento también en el absentismo escolar. Cuando se cumple un año de la desaparición del muy querido espeleólogo Lothar Berman, se entrega el primer galardón que lleva su nombre. El acto, que parte de la Diputación Provincial y la Fundación Dos Orillas, será el próximo jueves en Benalup. Iniciarse en la escalada al aire libre o practicar el paddle surf, o lo que es lo mismo, el remo sobre una tabla de surf, son algunas de las opciones ofertadas por la Oficina de Turismo de Tarifa, en colaboración con un grupo de empresas locales. De manera conjunta, han cerrado un programa de actividades de turismo y naturaleza para toda la segunda quincena del mes de noviembre, que ya se ha remitido a los alojamientos turísticos de la zona. El objetivo doble es reactivar el sector en temporada baja y ofrecer alternativas al turista. Las actividades propuestas no se encaminan exclusivamente al turista. De hecho, a la oferta con opciones como el aprendizaje de deportes novedosos como el paddle surf, también pueden acceder los vecinos de la localidad que estén interesados. Se beneficiarán así de los precios especiales negociados entre la Concejalía de Turismo y las empresas que colaboran en la iniciativa. El programa de actividades turísticas presenta todo un calendario de propuestas que van desde la visita guiada al Castillo de Guzmán el Bueno y el recorrido por el casco histórico hasta rutas de senderismo como la que se adentra en los algarbes o avistamiento de aves en la zona de las candas. La idea es dar opciones al turismo que llega a la zona con ganas de descubrir tarifa de otra manera. A la par se buscan incentivos para un sector turístico que ahora ve reducido su volumen de negocio. Por un lado es ofertar unas actividades al turismo que viene a tarifa en una época en la que precisamente el turismo está bastante bajo el nivel de turismo de tarifa. Con esto se pretende desestacionalizar el turismo de tarifa. Y además son actividades estas que proponemos que van destinadas no solamente para esos turistas, que por supuesto, sino también para todos los públicos. Es decir, es muy recomendable que la gente de aquí, que la gente de tarifa y del entorno participe en estas actividades de forma que conocerá el entorno y las actividades turísticas que en él se pueden realizar. Estamos hablando de actividades que van desde rutas micológicas, rutas senderísticas, además prácticas de deportes, no los típicos deportes kitesurf y windsurf, porque en principio hemos querido ofrecer actividades para todos los públicos, pero sí actividades que son un poco más asequibles, como por ejemplo paddle surf, también escalada en zonas donde se puede realizar fácilmente, rutas en mountain bike, etc. Es decir, este tipo de actividades, avistamiento de aves, por supuesto. En la confección del programa de actividades turísticas han participado empresas como Aro Surfing, el Paddle Surf Center, Coaz Aventura y colectivos como Cigüeña Negra o la Escuela Taller El Estrecho. La Delegación Municipal de Turismo y su Oficina de Información han abierto una consulta previa entre todo el sector para recabar la participación del máximo número de interesados. El programa cerrado para noviembre recoge las ofertas de aquellos que han propuesto las actividades al precio más interesante para el turista. Algunas actividades son absolutamente gratuitas. Otras actividades lo que tienen son descuentos especiales que ofrecen las empresas colaboradoras con la Delegación de Turismo. La intención de esto es que la gente tenga acceso a este tipo de actividades a un precio más económico, en una época como esta en la que, como he dicho, el turismo está bastante más bajo. Se ha diseñado un cartel donde vienen todas las actividades para el mes de noviembre. Esto pretendemos hacerlo mensualmente y estas actividades, pues en la Oficina de Turismo, por supuesto, tienen toda la información, tienen la ficha de inscripción y la gente puede pasar por allí a informarse acerca de estas actividades y allí les especificarán los detalles de cada una de las actividades, les especificarán los precios que tienen, las que tienen una cota, y les especificarán cuáles son las gratuitas, en qué van a consistir un poco, es decir, le pueden dar todos los detalles a la Oficina de Turismo. Por supuesto, es una de las respuestas a esa pregunta, evidentemente, pero hay muchas más intenciones dentro de este programa. También, por supuesto, queda la parte en que, al estar en una época de tanto de crisis y demás, pues las empresas pueden tener una oportunidad para desestacionalizar esa época turística que tenemos, que es julio y agosto. Evidentemente, estas actividades no las vamos a hacer en julio y agosto, sino que las planteamos para desestacionalizar el turismo, es decir, son otras. Y también decir que hay una ruta por el casco histórico, el centro histórico de Tarifa y el castillo de Tarifa, que también entra dentro de las actividades a un precio casi insignificante. El calendario de rutas y actividades previstas se extiende del 16 al 30 de noviembre y ya se ha remitido a hoteles, hostales y establecimientos turísticos para que esté al alcance directo del turista. Desde la Oficina Municipal se coordina y gestiona la inscripción o participación en cada jornada. La policía local, ya lo ven en nuestras imágenes, comparte estos días las aulas de la educación secundaria con alumnos y profesores para hablar del absentismo escolar y del consumo de drogas. Se trata de trasladar a los jóvenes las consecuencias que acarrean determinadas conductas y hábitos. El reto es que la información como elemento preventivo llegue a todos. Son personas que no tienen ninguna relación con la droga y en un momento dado se les ofrece, se ven en un entorno en el que se mueven las drogas y les vientan a robar este tipo de sustancias. Al final acaban probándola por esa presión del grupo que les rodea y no entran a valorar el poder adictivo que tiene esta droga. Todos aquellos que se han convertido en drogas dependientes han empezado por lo mismo. Son los agentes Jorge Benítez y Pedro Canas. Llevan ya varias jornadas compartiendo aula con los alumnos del IES Almadraba. Y es que el Centro de Educación Secundaria y la Jefatura de la Policía Local comparten problemática y enfoque en la prevención de conductas como la drogadicción y el absentismo escolar. Sobre ambas cuestiones han hablado con claridad los agentes que coordinan esta campaña. Ponen el acento en el traslado de información útil para que los jóvenes tengan claras las consecuencias de sus actos. Hay algunos de ellos que por su todavía corta edad, inocencia, mal aconsejados por otros mayores y demás, lo utilizan o no lo utilizan, pero sí lo incitan a ciertos tipos de actos, de conductas, como el tema del absentismo, del faltar a la clase que no me pasa nada, o como el tema del consumo del alcohol o drogas. Entonces, se ven un poco influenciados quizás los menores por los mayores. Entonces, lo que queremos es llegarle toda la información tanto a mayores como, eso sí, a los menores. Que los menores se den cuenta de que verdaderamente están haciendo algo que no debieran de hacer, conducta y comportamiento inadecuado, para que recapaciten y lo hagan lo mejor posible. Que no se dejen influenciar por aquellos grupos más dominantes que sí, por su inocencia corta edad hoy en día, en los centros, sobre todo de secundaria, se está viviendo. La campaña se enmarca en el dispositivo preventivo contra el consumo de sustancias estupefacientes entre los más jóvenes, que determina la presencia constante de los efectivos policiales en la entrada y salida de los centros educativos. Pero, en edad temprana, también preocupa la falta de asistencia a clase. Por eso, también se ha explicado a los alumnos con claridad qué repercusiones puede tener sus conductas. Sobre todo con el tema del asentismo escolar y el tema de la drogadicción. Asentismo escolar, aquellos alumnos que están en la ESO, en la educación secundaria, y entonces dándoles charlas informativas para que estén bien informados, las repercusiones que ello conlleva, para que luego no se sientan que yo no lo sabía, no sabía lo que me iba a pasar, porque tiene sus repercusiones, como es normal, y el tema de las drogas, que también tiene sus repercusiones. Eso es lo que se está viendo. Más que nada, las repercusiones que tiene, tanto que le repercute a ello, como de nivel policial, depende. Aunque son la generación de jóvenes con más acceso a la información, a veces no tienen una conciencia real de las consecuencias que pueden acarrear determinadas conductas. Por eso, campañas como esta, tratan de llegar hasta ellos con un mensaje directo. Ellos aseguran que conocen la mayoría de los riesgos resaltados, aunque no está de más tenerlos claro. ¿A ti qué te parece? ¿Qué te ha parecido la información que os daba? ¿Es de alguna forma útil? ¿Te ha servido para algo? Lo básico, que ya se sabe, pero tampoco para tanto. Es una época, y si la gente no lo deja, pues es claro que se va a enganchar, pero vaya, que si no lo deja ya, tú sabes, que es obvio que se van a enganchar un montón y van a acabar débiles y no lo van a dejar nunca. ¿De eso va la dictación? Sí, están diciendo que vaya, que pronto la botellona también es una época y que las drogas también, que lo podéis dar, pero tú sabes que no estaban diciendo eso, que también lo deberíais dejar y todos los detalles para no consumir al final hasta... Sí, entonces no sé, ha estado bien. La verdad es que tampoco ha sido mucha información de que no sabíamos, pero hay gente que no tiene ni idea. Entonces, ha venido bien para la mitad. No para todos los cursos, pero para la mitad sí. Las charlas preventivas de la policía local se han centrado en el IES Almadraba y continuarán en otros centros de secundaria. Tenemos hoy nuevas noticias sobre el grupo de trabajo Tarifa contra el Radar, que sigue forzándose por ser escuchado en administraciones superiores para que retiren la infraestructura militar existente en las inmediaciones de la céntrica calle María Coronel. El colectivo se ha dirigido hoy a los medios de comunicación recordando de nuevo sus objetivos y difundiendo la respuesta dada por la presidencia del Gobierno en torno a estas reclamaciones. El grupo de trabajo de la policía local de la policía local contra el Radar sigue adelante en su objetivo y no cesa de reclamar para ser escuchado. De hecho, ha habido últimos movimientos muy significativos que, sin embargo, no han encontrado respuesta satisfactoria. Y es que el colectivo tarifeño se ha dirigido por carta a la presidencia del Gobierno. En la carta se solicitaba atención hacia esta antigua infraestructura militar que ya no se encuentra a las afueras de la ciudad, sino en pleno centro y junto a una guardería. La respuesta del director del gabinete de la presidencia del Gobierno ha tardado, pero ha llegado. El escrito dice que las medidas de radiaciones no ionizantes de la citada estación se encuentran por debajo de los límites establecidos en el Real Decreto 1066-2001 de 28 de diciembre. Pero Tarifa contra el radar ha vuelto a responder y lo hace de manera contundente y reflejando los mismos argumentos anteriores. Es decir, que un radar militar no puede estar a tan solo 180 metros lineales de una guardería de la Junta de Andalucía. Además, argumenta el colectivo en su nota que las emisiones permitidas en nuestro país son 500 veces superiores a las recomendaciones científicas. Por último, señalan que el propio Parlamento Europeo reconoce que las radiaciones de muy bajo nivel tienen efectos muy nocivos sobre la salud de la población. El colectivo tarifeño echa de menos una mayor implicación de organismos e instituciones con esta demanda de traslado del radar. Incluso esperan mayor atención por parte del defensor del pueblo. Por cierto, que para establecer contacto con ellos está la web http dos puntos barra barra tarifacontralradar.de tarifa.net Otras noticias relevantes de la actualidad de este martes nos llegan a esta televisión en un formato más reducido. El cuarto ciclo de conferencias organizado por la Asociación Tarifeña de Amigos y Familiares de Enfermos Mentales Atafem continúa mañana 10 de noviembre y lo hace con una charla coloquio en la que se espera la participación de los socios del colectivo tarifeño pero también de los llegados de localidades cercanas como Jerez y Cádiz. Y es que esta vez Atafem propone abrir un foro en el que se den cita a las familias de enfermos mentales para compartir experiencias e impresiones. Atafem con tres años de presencia en Tarifa agrupa a cerca de 60 socios. Con las jornadas que convoca anualmente aspira sobre todo a dar información y a hablar con normalidad de la enfermedad mental. La charla coloquio está prevista para mañana miércoles a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio Guzmán El Bueno.